No, al final yo creo que ya no existe, sí existe, a ver, la presión existe en todos los ámbitos o en todas las fases, ¿no? Pero los dos estamos para disfrutar, en lo personal yo estoy disfrutando mucho este momento y tratar de conseguir esa victoria, ese campeonato, pero no creo que, no veo presión para los demás de mis compañeros, ¿no? Ni para ellos, creo que ahorita es cosa de disfrutar y dejar fluir, porque si te presionas creo que no vas a conseguir lo que quieres, ¿no? Hay un dicho muy importante en el fútbol, que una victoria o una derrota no te puede durar más de 24 horas, conseguimos una victoria importante, que es contra América, una victoria antes contra Atlas, dos clásicos importantes de la ciudad y uno del de México, y creo que al final de cuentas no podemos ni quedarnos atrás ni disfrutar mucho, ¿no? Darle vuelta a la página, tratar de enfocarnos ahorita en la final, como les dije, no hemos ganado nada, no hemos conseguido el título que queremos, que es lo que la afición quiere y es alegría, y estar tranquilos que al final esto es dejar fluir, tratar de que las cosas pasen y tratar de enfocarte en lo que, en lo mejor sabes hacer, que en mi caso es la cancha. ¿Qué virtudes resaltarías de Belco? Es un gran estratega, es un genio, la verdad que hemos aprendido mucho y es un líder que nos motiva día a día a sacar la mejor versión de nosotros. Yo estuve dos años con él, es un gran ser humano, es un tipo que le gusta bromear, es un tipo que está contigo, de chinga, y es parte del fútbol, a veces en la cancha te dices cosas, y es parte del juego psicológico que tienes que tener. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, y ahí quedo, al final de cuentas le cambié mi camisa, me dio su camisa, y ya está, ¿no? Es lo bonito del fútbol, tratar de que lo que pasa ahí se quede ahí, y bueno, ahorita, como dices, te conozco a él, a Guido, a Nahuel, a Vigón, al mismo Aquino, a todos esos jugadores que han marcado historia ahí en Tigres y va a ser una línea final. Antonio, ¿todavía crees que es el mejor de la liga, André? Es un goleador nato, es un goleador, como dicen, el mejor jugador de la liga, te puedo decir que es de los que más capacidad tiene, como goleador, como jugador, como futbolista, sabemos que eso no se compra en la esquina, el talento que tiene viene y está, ¿no? Y sabemos que al final, en cualquier momento, lo hace reducir, tú lo ves viendo el partido ahí contra Monterrey, los piques que se avienta para presionar, la entrega que tiene, es un tipo ganador. Entonces, te puedo decir que de la liga sí es el que más calidad tiene, sí.